¿Qué es la Comisión de Gastos Fiscales? En donde no solamente abordamos el debate sobre los actuales impuestos, sino particularmente en la eliminación de los privilegios fiscales. Todo lo sea el régimen de consolidación, el régimen de deducciones, los impuestos especiales a productos y servicios, que es el tema de fondos. Ahora, si se supone que vamos a discutir la iniciativa de Beltrones, creo que ahí se ha ido a una equivocación, porque eso en todo caso se discutiría en el paquete de ley de ingresos. Ese no lo veo en el escenario de discutir este periodo de sesiones. Pero ahora sí que la pelota está del lado del PRI, en donde está básicamente la limitación, la negativa, a que la Comisión de Gastos Fiscales avance en la elaboración de una propuesta que dé satisfacción a todos los grupos. Bueno, en primer lugar, efectivamente se cerró esta primera gira. Habrá muchos más recorridos y otro tipo de actividades que estaremos desarrollando a partir del próximo mes. Y el saldo, sin lugar a dudas, es un saldo muy positivo, porque evidentemente tenemos un muy buen posicionamiento en el Estado de México de cara a que inicie el proceso de selección de los candidatos de los distintos partidos. Pero yo creo que hay que separar el asunto del Estado de México del asunto de la Dirección Nacional del PRD. Y si bien estamos en el mismo litigio en cuanto a la definición de la línea política en la política de alianzas, creo que hay que entender que son dos escenarios distintos que habrán de resolverse en tiempos muy cercanos. El 19 de marzo tendrá que hacer resuelva la Dirección Nacional. Y el asunto de la alianza, pues habrá que verse. Primero, si hay consulta, y luego, ¿cuál es el resultado de la consulta? En donde está muy claro el escenario del caso, en donde si hubiera alianza del PAN con el PRD, yo no voy a ir de candidatos. Y el segundo escenario, si se da esa alianza, es ver quién va a ser el candidato o la candidata de esa alianza, que yo no lo veo claramente definido. No, porque no veo que la militancia perrinista, por ejemplo, aceptara a Luis Felipe Obrado Buena como su candidato. Como también no veo que, en un caso extremo, me aceptara a la militancia perrinista como el suyo. El problema de fondo es que no se entiende que para formar una coalición electoral, pues debe articularse en función a una figura o un candidato, no al revés. Las coaliciones por decreto no prosperan, y menos prosperará en un escenario donde hubiera tres contendientes importantes. Hay que señalar que las coaliciones que avanzaron en distintos estados, fueron no solamente coaliciones del PAN y el PRD, sino que hubo rupturas importantes del PRI. Y hubo un factor adicional y no hubo un tercer candidato, como podía ser la eventual existencia de un candidato o candidata, de una coalición del PT con convergencia. Entonces, eso está por definirse todavía. Y en el caso de la dirección nacional, yo creo que hay que tomar en serio propuestas, respuestas que se han venido haciendo recientemente, algunas de las cuales implicaría la necesidad de hacer reformas al Estatuto, porque podría modificarse el Estatuto convocando a un Congreso para permitir que tuviera reelección en el cargo del presidente, para que, por ejemplo, el Ijo Cárdenas pudiera ser el presidente del partido. O buscar nuevas modalidades para ir a un proceso de conciliación del tenimiento, donde puede haber una dirección colegiada, en lugar de un solo presidente y secretario general. Evidentemente, estos temas se estarán discutiendo de aquí al 19 de marzo, donde habrá que tener una definición que obligará, si es que quiere mantenerse una cuestión del PRD, a buscar el consenso más rápido posible, que garantice por lo menos las dos terceras partes del Consejo Nacional. ¿Andrés Manuel es el presidente del partido? No lo veo. Yo creo que él mismo se ha descartado. No solamente por este asunto de la licencia, sino porque está en otro tipo de actividades. ¿Y lo de Bravo, mira, que dice que usted ya se puso a trabajar? Bueno, pues, este... ¿too late? Demasiado tarde. En el caso de la familia Reyes Salazar, evidentemente, ya tiene su derecho de buscar asilo en otro país, ante no solamente la violencia de que ha sido objeto, sino ante la omisión y negligencia de la autoridad para salvaguardar y otorgar las garantías a su integridad física y de tanto de sus personas como de su patrimonio. Yo creo que el caso de la familia Reyes Salazar es, sin embargo, paradigmático de una situación no solamente de violencia y soberanía en el país, sino de la indefensión y vulnerabilidad en la que se encuentran los ciudadanos en México. Porque ahí hubo advertencias previas a la autoridad de la situación de riesgo en la que se encontraba la familia después de las agresiones de que fueron objeto los primeros familiares asesinados. Y no solamente no se atendió con la oportunidad, sino que ni siquiera se tuvo la atención previa cuando hubo el asignamiento de amenazas por parte de la autoridad a la familia. Hubo un plantón, una huella de hambre, en la plaza de Ciudad Juárez, y no fueron recibidos por las autoridades competentes, lo cual muestra la vigencia o misión de una actitud de responsabilidad profunda del gobierno del estado del Chihuahua y de los autoridades federales, lo que produjo los eventuales asesinatos la semana pasada. La autoridad está obligada a esclarecer esta situación, a dar plenas garantías y a respetar el derecho de asilo de la familia realista al hacer. Y los consejeros electorales no hemos avanzado. Seguramente ahorita haremos algunos comentarios al respecto a la Junta de Coordinación Política, pero no estamos en la misma situación con la que iniciamos este primeros decisiones. No hay acuerdo. Señor, se decía que no hay clientes pediatores, pero ya... Me urge resolver esta situación. De nuestra parte estamos en la mejor disposición para no dar más largas al asunto. Y el tema de fondos es eliminar la pretensión de defensa de una cuota por partidos en la asignación de tres consejeros. Y más bien hay que avanzar en el proceso más amplio posible. Aquí en el pasado estamos viviendo es una crisis interna que no nueva. Venimos arrastrando la llave ya hace varios años, particularmente desde el momento en que un órgano del Estado impuso una dirección nacional por encima del interés y las decisiones de los militantes. Hay un problema de origen en esta dirección que ahora se complica con la insistencia de desviar la línea política aprobada por el Congreso Nacional. Y evidentemente estamos en el escenario de que o se busque una solución que modifique no solamente la composición de los órganos de dirección, sino rectifique la línea política para garantizar la realidad del partido o vamos a entrar a un escenario de mayor jurisdicción y una eventual escisión dentro del perro. ¿Pero con calificativos como los que se propiedieron ayer? No, evidentemente eso en la abona. Pero da cuenta no solamente del nivel de tensión sino la falta de una visión en la dirección nacional para realizar un proyecto de la izquierda a largo plazo. ¿Alejandro Guida o de México? No, pues hay que con su paz se lo pongan y no todo ese tipo de discusiones. Aquí hacemos cargo de su propia responsabilidad. Gracias. 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 Gracias.